Procuraduría dice que el legislador se voló un alto ciudad de México. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo aseguró que el diputado federal de Morena, Cipriano Chárez Pedraza, sí conducía la camioneta involucrada en el accidente ocurrido la madrugada del sábado en la carretera federal México-Laredo que dejó un muerto. Esta Procuraduría cuenta con datos de prueba que apuntan a la responsabilidad de una persona de iniciales SCP, de quien se omite su identidad por respeto al derecho de presunción de inocencia que le asiste, quien en el momento de los hechos conducía la camioneta Ford Pick-up, modelo Raptor, informó en un comunicado. La dependencia estatal detalló que la carpeta de investigación por el caso incluye tres querellas por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena. Dos de las querellas fueron iniciadas por personas que viajaban en una Jeep, y otra camioneta GMC Pick-up, y que resultaron colisionadas en el lugar. La tercera denuncia fue presentada por los familiares del joven de 21 años que falleció en el accidente. De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo del legislador se pasó un alto e impactó en contra de un taxi y otra unidad. Charrez salió del vehículo tras el impacto acompañado por un hombre, y en un video se observa cómo pasa de largo frente al taxi que arde en llamas sin prestar ayuda. También se muestra cómo un acompañante del diputado trata de cubrir su rostro, animal político. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!